Claren Diora. Tras una gran clasificación los hombres de Claren resultaron con su tiempo eliminado tras una inspección de los comisarios. Norris fue informado antes de las entrevistas, pero Piastri ya fue informado en vivo con una cara de sorpresa y decepción. Así los Mercedes quedan en el 2 y 3 y le darán batalla a Max Verstappen. Los Claren, con Lando Norris Oscar Piastri, apuntaban maneras en una pista llena de arena, muy deslifante. Max Verstappen parecía no estar tan lejos como en otros grandes premios, pero en el momento de la verdad, cuando Max Verstappen quiso, dejó a todos con las ganas. Puso la directa y dejó a todos atrás, sin miramientos. ¡Gracias!